No es capaz de soltarlas porque agarran cigarrillos del piso No sabes, boludo ¿Qué es eso? Con la mica de la mano La mica de acá atrás y él vacunando a un puto De la mano De la mano No importa si es el Rusty Este es Mauro de Hong Kong Compárenlo con el Rusty Date cuenta Acá vivo Ahí está No me acuerdo el concepto El negro Date cuenta Que es compromisación Nosotros no somos igualidad Como yo soy orejita y vos sos orejón No es compromisación No le pecas la oración No comentarás El negro El negro se quiere en igualdad Pero como una nafta van a jalar Al tomar borreloco van a quedar Si no se aguantan nada Son pura parla Y no saben lo que levantó una pala Pero no de las dos No te confíes Entonces vos de tres meses Sin sentido Te perdés Estás confundido Y entonces te perdés En la fluidez Después desapareces Sos como el que prende la luz Y después escondes Pero no es como el conde Drácula Entonces te vas a desatar O se te va a desatar la mandíbula Y quedaste pegado en mi carátula Como una triste tarántula Ahí escondiéndonos Sabiendo lo que iba a pasar el día a la mañana Y después yo estaba con tu hermana en la cama Nada que ver a esta secuencia No se lo ve Ok, ok Sos alto salame Pongan droga de temática Para que quien gane Entonces Tengo rima enseguida al desarme Capaz que en realidad te digo Ahora No se lo ve Boludo Yo junto cigarrillo Y vos Alza mi huevo de carne Ay, que rachaba Mi rima que te acaba Cada vez que en realidad Te digo Siempre lo calculo No voy a juntar el cigarrillo Del piso Porque para vos Te tengo eso Sos mi mulo Entonces Te digo Es irregularidad Mi rima enseguida Te muestra realidad Porque en realidad Es en realidad La rima enseguida Te mata Y es verdad Porque esto Lo que tengo Y es verdad Vos fuiste a la escuela Del rap Y no aprobaste Y en la libreta Tenía irregular Así te vas a ir Te voy a sacudar Un aplauso, loco Oh, alguien quiere firmar Él ¿Querés firmar? Luca ¿Querés firmar? Bravo Dale, boluca Ven ¿Alguien? Ya La matemática Dale, boluca Yo tengo el estilo En sequía Te muestro Lo que es verdad Porque en realidad Saco el feroz De un animal Yo no soy irregular Yo soy Una normal Porque así Vengo a matarte Mi estilo Va pa' descarte Y solamente Te digo Que tu estilo Está completa Ay Chupame la bragueta Después de esto De tu libreta Quedan marcadas Tus nalgas Así tus tetas Este era el trabuco Que vos estabas mirando Me parece que este peretudo Va disilusionando Porque me parece Que ahora el culo Te va a feder Que se siente Que tu novia Te deje por una mujer Entonces Así te fuiste Entonces te hace peace Cuando yo digo Denisse Las básicas Que la tabla de luna Yo siempre ando cruzado Me dicen que el camino Como el El Gil Y yo le digo Soy como el alfil Este está flashando Si yo en este pueblo Tengo más la victoria Que Jeremia El que la entiende La entiende Y el que no Que la chupe Y que la sobe Que no come De score Vos querés pasar Es verdad El karaoke Te lo damos Te fumaste una sequita Y después En tu casa Nadie te va a buscar Porque te están cagando Al reto Llegaste muy tarde Y yo te digo Que es como un cheto Quedaste como un cobarde Es verdad No hay nadie Que a lo naikra No alarme Pero sin alarma Después puede ser Que se deshacen Cambio Te toca a Vali ahora Es Gil Es Gil Correte Que no se ve Un poco más Un poco más A la cámara uno Entiendan Que a lo naikra Me lo estoy cogiendo Este cuando estaba No te imaginás Cuando votaba en Buenos Aires La mica En el paso Lo que estaba haciendo Me lo estoy cogiendo La escuelita de rap Y fue la única mujer Que estaba aprendiendo Se trata la ficha La última ficha Son de ficha Él me habla de choto De choto Y me lo andas comiendo Siempre en la mortilla Por eso yo te digo Que no hables Ya te puedo Diciendo que puedo Contigo No podés No tenés la cabeza Va re bien Date cuenta Que contigo No podés Vení mi mano Se aleja Aquí lo va a dar Para piranata Si le respira Con la oreja Tiempo Un aplauso Yo tengo ganador ¿Tengo ganador? Un round Tres Dos Uno One Kram Gana One Kram Aplauso para One Kram Aplauso para One Kram Aplauso para One Kram Aplauso para One Kram